El anteproyecto de presupuestos que tanto ha gustado al Partido Popular en sus disposiciones sexta y séptima introduce dos recortes en la cuantía de la renta de garantía de ingresos. En particular, la séptima se basa en una disposición del Gobierno de Rajoy que rompe el vínculo que la ley reconoce en el derecho a la garantía de ingresos al salario mínimo interprofesional. ¿Podría explicar usted por qué quienes dicen poner pie en pared contra las intromisiones del Gobierno central se valen precisamente de una recomendación de ese mismo Gobierno para desvincular la RGI del salario mínimo, recortándola y precarizando las vidas de más de 63.000 familias? Recientemente, por ejemplo, la prensa contaba el caso de Begoña, una de las más de 60.000 personas anónimas que necesitan esta prestación social y ella decía literalmente 60 euros de comunidad, 50 de luz, 200 y pico de hipoteca, me quedan 90 euros para comer. Si ustedes pueden encontrar 25 millones para dejar contento al Partido Popular, ¿cómo no lo van a conseguir para mejorar las condiciones de vida de gran parte de la ciudadanía? Una vez más, hay para lo que quiere el PP, pero no para lo que necesita la gente. Por ejemplo, podrían empezar a sumar una parte de ese dinero recortando en asesores y altos cargos. Así, el esfuerzo y el ejemplo empezaría por el Gobierno. Porque son ustedes quienes pudiendo no aplicar este recorte han elegido hacerlo. Nadie les obligaba. Es una decisión política y es una cuestión de voluntad. Y además se ha hecho sin esperar al acuerdo adoptado en este Parlamento a partir, como usted decía, del 15 de mayo. Se pongan ustedes como se pongan. Esto es un recorte. Y si tienen dudas, les emplazo a releer el decreto 746 barra 2016, donde dice claramente, salvo, e insisto, salvo, disposición expresa en contrario de las propias comunidades autónomas. Márgenes tendrían, pero no los quieren aplicar. Su decisión tendrá afectadas directas más de 15.000 personas con pensiones mínimas, más de 12.000 con empleos precarios. Esos de los que ustedes tienen la caradura de decir que si les suben 50 euros al mes la prestación dejarían de trabajar. Lo que desincentiva el empleo, señor Lendacari, es que encontrar un trabajo de 15 días hace que la envida entre una cosa y otra te deje tres meses sin cobrar y además te genere pagos indebidos. Lo que desincentiva el acceso al empleo es que el empleo no cumpla con unos mínimos de dignidad y de calidad. Y esa debería ser su prioridad. Le propongo una cosa, señor Urcullo. Pregunte a sus consejeros y consejeras si con un 15% menos de salario dejarían su trabajo. Les aseguro que no lo harían y ni con esas llegarían ustedes a imaginar cómo es la vida de una persona que vive en Euskadi con menos que el salario mínimo interprofesional. Esquerricasco.